Sí, más que un pedido, nosotros ante la noticia que apareció en Diario del Día sobre los acontecimientos que aparecen allí, fundamentalmente vinculados al narcomenudeo, narcotráfico, violencia, donde también se sostenía que había omisiones de la policía, o connivencia incluso de la policía, no directamente afirmadas por el diario, pero sí haciendo referencia a testimonios de vecinos que viven en el barrio. Creímos que era nuestra responsabilidad acercarnos a la jefatura de policía y allí fuimos recibidos por el subjefe, Cristian Ormechea, y nos puso al tanto dentro del hermetismo que significa una investigación que es una investigación en principio, si hay dudas, de la actuación policial hacia adentro, pero también en relación a la drogadicción, hacia afuera, hacia la justicia federal hasta ahora, porque es la que debería intervenir con la legislación que ya está vigente. Pero a partir del 10 de mayo, más o menos, nosotros vamos a tener en plena vigencia la que se llama la ley de narcomenudeo aquí en la provincia. ¿Esa ley daría la capacidad a la policía de la provincia de intervenir según hablemos de la cantidad de estupefacientes que podrían encontrar? Exacto, ahí digamos, la ley de narcomenudeo provincial adhiere a una ley nacional que desfederaliza la persecución del narcotráfico, es decir, la gran figura de la comercialización de narcóticos, etcétera, sigue en manos de la justicia federal, pero lo que son las pequeñas cantidades... Lo que conocemos como quiosquitos. Exacto, eso queda en manos de la justicia provincial y de la policía provincial que hoy no puede en esos casos actuar porque corresponde a la justicia federal. Ustedes estuvieron hablando con el jefe de policía, ¿es tan preocupante como lo que uno lee en el diario? En relación al hecho concreto de lo que pasó en el Munilla, el subjefe sostiene que esto es un problema de larga data entre vecinos, entre familias, por cuestiones que no tienen que ver con la droga y que son, digamos, también en cierto modo amplificados innecesariamente los hechos porque sostuvo que no hubo disparos de armas como algún vecino relató, que ellos actuaron, que hay filmaciones, que sí, que hubo violencia, pero dentro de peleas de tipo de vecinos y familiares. En cuanto a lo que tiene que ver con la droga, sí, se manifestó preocupado por todo lo que pasa con el Guaychú, es decir, él sostiene que sí, que hay lo que todos por ahí podemos ver, problemas graves que ponen en peligro y en riesgo la salud y la vida fundamentalmente de nuestros chicos, de los más jóvenes, de las familias más vulnerables, porque incluso no solo está el consumo, sino también esto como un medio de vida cuando no hay otra forma de ganársela. Así que en ese sentido ellos tienen la preocupación porque esa situación es conexa muchas veces con otro tipo de delitos pero no pueden actuar y tienen bastante investigación y sostuvo que cuando tengan la plena vigencia de la ley de narcomenudeo van a tener, sí, seguramente una actuación importante en función de lo que ya saben, lo que seguramente van a poder investigar y que probablemente haya muchísimas detenciones. Es decir, que también se me mostró preocupado porque los recursos necesarios, digamos, como para atender a toda esta problemática que va a surgir. En principio, gente detenida, la población carcelaria, es muy probable que aumente, según él, por esta situación, estuvieron en distintas reuniones ya con fiscales, coordinadores y con el Ministerio de Gobierno que, dicho sea de paso, nosotros pedimos a través del diputado Sergio Genetema que venga la Ministra Rosario Romero, entiendo que va a venir, creo que se iba a poner en comunicación con el Intendente. Así que, bueno, el problema, sí, lo admite, está. Lo desvinculó de la situación concreta del episodio del otro día.